Hola, ¿cómo estás? Entiendo que querés hacer homeschooling, pero no sabes ni cómo ni por dónde empezar. Yo soy Roberto Elguer y te voy a contar algunas cosas. Primero te voy a contar cinco mitos sobre el homeschooling y después te voy a dar 12 tips para que puedas tener una excelente experiencia. ¿Quién soy yo? ¿Qué sé de homeschooling? Mira, yo viví en Estados Unidos 20 años, 14 de casado. Tuvimos siete hijos allá y a todos nuestros primeros hijos los pusimos primero en la escuela, pero rápidamente, seis meses, un año, me di cuenta que la cosa no funcionaba, los saqué de la escuela pública, una muy buena escuela pública, y los hice hacer homeschooling. Comenzamos a animarnos en esta gran aventura con mi mujer. Lo que te puedo decir es que los beneficios son enormes. Hicimos seis años de homeschooling con nuestros mayores y luego nos vinimos para Argentina a vivir y donde armamos una escuela que era como una cooperativa de padres, que era como llevar el homeschooling a un nivel institucional, si se quiere, pero sin ser institución. O sea, toda la frescura y la poesía del homeschooling permanecía en la escuela que fundamos. Mis hijos, todos, todos fueron educados de esta manera. Comenzaron con homeschooling y terminaron siempre con la misma metodología hasta el final. Hoy están los mayores en las universidades, ya han terminado carreras y su vida es un éxito. Así que te animo a que te animes, valga la redundancia. Vamos entonces con los cinco mitos que yo más escucho sobre el homeschooling. El primer mito es, bueno, me voy a largar a hacer homeschooling. Entonces agarro todos los manuales de la escuela, todo el programa de la escuela y lo traigo a mi casa. Hacer homeschooling es, como dice la palabra, homeschool. O sea, traigo la escuela a mi casa. No, eso no es hacer homeschooling. Te voy a animar a pensar en la educación de manera diferente. A nosotros hace 200 años que nos tienen acostumbrados a que en la escuela se aprende y en las casas uno descansa y se divierte. Que el tiempo de calidad de papá con el hijo es un tiempo donde se hace deportes o se va al cine o se juega la play o se hacen cosas que son de entretenimiento. Pero si vos te pones a pensar y empezás a pensar tal vez históricamente un poco, te vas a dar cuenta que el hombre, el padre, siempre que fue padre de su hijo, le enseñó su oficio y le enseñó todo lo que tenía que saber el hijo de la vida. O sea, el padre paró a su hijo sobre sus hombros, hombros de gigantes, para que no tuviera que repetir sus errores. ¿Sí? Si te pones a pensar así, ¿dónde hacía esto el padre? ¿En la escuela? No, porque las primeras escuelas son las academias en Grecia que son más o menos del 300 o 400 años antes de Cristo. ¿Y qué hacían antes los padres? ¿Cómo enseñaban a sus hijos? Bueno, los varones aprendían observando a su padre, las mujeres observando a su madre, pero ambos varones y mujeres, sobre todo, con una buena paternidad, salían siempre bien educados. ¿Qué significa educar bien? Porque acá hay otro mito que es, para educar yo tengo que educarlo desde los 5 a los 18 y tienen que aprender tal, tal y tal materia. Entonces, vamos a analizar estos dos mitos juntos. El primero que educar, hacer homeschooling, es hacer la escuela en la casa. Y el segundo que yo tengo que, en la casa, replicar las materias y el orden didáctico y pedagógico que se hacen en las escuelas. Estos son dos mitos nefastos. ¿Por qué? Porque en rigor, de verdad, a partir de que el bebé nace, empieza a aprender. Aprende a mamar, aprende a mirar a su padre, aprende la voz de su padre, su madre y sus hermanos. Tiene un año, aprendió a gatear, aprendió a caminar. ¿Y cómo lo hizo? Parte, instintivamente, dirán algunos, pero la mayoría es observando y copiando, la mimesis. Aprende las palabras escuchando a sus padres. Aprende las expresiones escuchando a sus hermanos, sus padres, su madre, etc. Aprende a jugar, a socializar en casa con la familia y jugando con sus amigos. Entonces, todo eso no es homeschooling. Yo estoy haciendo la escuela en la casa. En realidad, school, escuela, viene de la palabra griega xhole. Y xhole es ocio. Y el ocio, para los griegos, era un momento de contemplación, de reflexión. Para el griego, el hombre más feliz era aquel más capaz de contemplar. Y habiendo contemplado, de adaptar o, si se quiere, de identificar o de su intelecto con la realidad. Esto quiere decir que, cuando yo contemplé, puedo imitar. El hombre hace mucho esto. ¿Cómo aprendo un arte? Imitando. ¿Cómo aprendo a pintar? Voy a un atelier donde hay un artista que sabe pintar muy bien y él me enseña paso a paso o yo lo imito. Pero tengo que ir a un atelier que si me encuentro con el artista en la calle. ¿Eso ya no es enseñanza? ¿Eso ya no es schooling, xhole? Si yo contemplo a un artista pintar en plein air, como se dice, en vivo, en una plaza. Y luego le pido que me preste un pedazo de papel y sus mismos acuarelas. No puedo yo imitarlo y aprender. Y si él me va diciendo, mira, yo te recomiendo que pongas un poco más, un poco menos de agua. Eso se aprende con la experiencia. ¿Qué es si vivo en el campo? Quiero andar a caballo. ¿Cómo aprendo a andar a caballo? Imito a alguien que ya lo sabe hacer, que me dice dos o tres cosas, me guía y me deja hacerlo. A domar un caballo lo mismo. Y así, y así, y así. Entonces, el primer mito cae. Homeschooling no es traer la escuela a la casa, sino hacer de todo en mi vida una escuela. Un momento de xhole, de contemplación. Y de contemplación para imitar, para comprender la realidad y amar el orden de esa realidad. Porque ese orden refleja algo de Dios, que es el que armó todo este circo para nosotros. Dios es el que nos armó esta casa, este bellísimo universo para que nosotros pudiéramos contemplarlo, aprender y gozar en ese aprendizaje, asombrarnos constantemente. Entonces, homeschooling es hacer de mi vida familiar, de padre, de madre, de hijo, de hermano, una vida de enseñanza y aprendizaje. Entonces también vamos al segundo mito. ¿Necesito ser un maestro? No, se nota que no. ¿Por qué? Si lo que te dije es verdad, aquel que anda a caballo y me enseña a mí a andar a caballo, ¿es un maestro? Bueno, no como se entiende normalmente. Cuando yo te digo el mito del maestro, es un maestro con un título de pedagogo que ha ido a la universidad y estudió para ser maestro. En rigor, de verdad, el título de maestro es algo muy, 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 moderno. Toda la historia, el hombre fue maestro en que aprendía un oficio y lo enseñaba, en que aprendía un arte y lo enseñaba. Lo enseñaba de dos maneras, con mimesis, o sea, imitación, y con manudiccio. Tomaba al aprendiz de la mano y lo iba llevando paso a paso hasta el nivel donde él estaba y así el aprendiz seguía. Una vez que el aprendiz era, había completado ciertas obras con cierta calidad, era considerado experto. Bueno, sí, me dirás, pero hay que enseñar las ciencias, hay que enseñar la matemática, hay que enseñar la biología, hay que enseñar todas estas cosas. Sí, es verdad. Pero en rigor, de verdad, eso es una parte muy pequeña de la escuela. El homeschooling, en realidad, en 90% es un arte. De hecho, enseñar es un arte. De hecho, la medicina y la mayor cantidad de aquellas profesiones que se tratan a sí mismas como científicas son un arte. Pues un médico cura mirando al paciente, comprendiendo los síntomas, haciendo un diagnóstico y recetando un remedio. Pero esto no es una ciencia. Hay muy pocas partes de la medicina que son ciencia a ciencia. Sí, la cirugía y demás. Pero la mayor requieren el arte. Incluso la cirugía requiere un arte. El arte de manejar ese bisturí, de conocer la ciencia, se basa en la ciencia, pero el efectuar la cura es un arte. Lo mismo con enseñar. Es un arte. Entonces, no necesitas ser maestro. Necesitas ser una mamá o un papá que ama profundamente a sus hijos, que quiere la salvación de sus almas y que tiene en claro qué es lo que le quiere enseñar a sus hijos. En el sentido de, yo quiero que mi hijo sea un santo, por ejemplo. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, pues los sacramentos. O sea, usar la gracia que me da Dios para eso. Frecuentar los sacramentos, ir a misa diaria, rezar a diario, rezar en familia, enseñarle los buenos modales, enseñarle la caridad, enseñarle que es parte, los buenos modales son parte de la caridad, enseñarle a tener esperanza siempre y a tener una fe firme. O sea, la catequesis, la Biblia, etcétera. Quiero que mi hijo también sea un gran ciudadano. Bueno, si es un gran santo, va a ser un gran ciudadano. Porque el santo busca el bien común más amplio. El siguiente bien común va a ser el bien común político. Entonces, ¿qué tengo que enseñarle para que sea un buen ciudadano? Todas aquellas cosas que hacen a la convivencia en una ciudad, en una poli. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y le voy a enseñar literatura primero, porque como el chico es joven y no tiene experiencia, tengo que darle buenos libros para que aprenda de la vida de otros. Lo mismo en el actuar político. Pero eso llega más tarde. Eso llega más tarde. En el patio de casa entre hermanitos, o en el patio de escuela normalmente, pero en el patio de casa entre hermanitos, se aprende a convivir políticamente con el otro, con el que es diferente, con el que tiene sus propios derechos y obligaciones y con aquel que no tiene los mismos gustos que yo. A veces tengo que ceder, a veces no, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, no necesito ser un amor y ganas de enseñar, porque es maestro todo aquel que sabe un poco más de una ciencia o un poco más de un arte que otro. Y lo lleva de este nivel a este nivel. ¿Se entiende? O sea, si yo estoy en este nivel y al final del año mi hijo llegó, perdón, si mi hijo está en este nivel y al final de año, gracias a mi trabajo amoroso y constante, llegó a este nivel, pues ha hecho todo un camino y está más alto en la montaña de lo que estaba antes. Con lo cual, le he enseñado. He hecho homeschooling. ¿Sí? Bien. Entonces, el tercer mito es, tengo que comenzar a los 5 o 6 años y enseñar hasta los 18 con un programa de escuela. Bueno, acabamos de derrumbar ese mito. Queda claro que no. Lo que nosotros tenemos en la escuela es, si se quiere, heredado de la era, de la época del iluminismo y de la época de los grandes imperios. Si uno piensa, Inglaterra, por ejemplo, tenía territorios en la India, en China, en Singapur, en Irlanda, en Inglaterra, en Canadá. O sea, el sol nunca se ponía en ese imperio. Y si yo soy un rey y necesito gobernar un imperio, necesito una burocracia que gobierne ese imperio, necesito burócratas. Esos burócratas tenían que aprender a leer de una cierta manera, a escribir con una cierta caligrafía, de una cierta manera, de un cierto vocabulario, a multiplicar, sumar, restar y dividir de una cierta manera para administrar los bienes públicos. De ahí surge la unificación de la escuela, si se quiere. Y surge esa figura que, si ustedes piensan bien, se van a dar cuenta de que la figura del aula moderna de la escuela, donde tengo líneas, filas de banquitos que están alineadas perfectamente, un escalón más alto. Hay un escritorio, si se quiere, un poco más grande, donde está el profesor y está un poco más alto. El profesor está parado y todos sentados. Él desde arriba instruye. Lo mismo si ustedes buscan en internet fotos de antiguas oficinas burocráticas. Fíjense, fotos de antiguas oficinas en la era antes de la computadora y van a ver que eran exactamente iguales. Todos los burócratas con escritorios en fila y su supervisor un poco más alto caminando entre las filas. Es igual, igual que en la escuela. ¿Por qué? Porque había que unificar los conocimientos para poder gobernar este imperio. Esa burocracia, si quieren, es la primer supercomputadora hecha de seres humanos. Ese modelo, que es muy eficiente porque yo puedo meter 1500 alumnos y educarlos al mismo tiempo, la misma forma, en el mismo espacio, es el que se replica en todas las escuelas del mundo a partir del siglo XVII, XVIII. Pero, pensemos, los dueños del imperio, aquellos que eran los hombres verdaderamente libres, los que decidían por sí mismos y hacían política. ¿Iban a esas escuelas? No. La respuesta es no. Iban a Oxford, a Eton, a Cambridge, en donde tenían un profesor cada cuatro o cinco alumnos, un ambiente que era mucho más parecido al living de tu casa y una relación de lectura con libros y demás que no era una relación de oficio, sino de artes, de artes liberales, de artes, aquellas artes que hacen al hombre libre. Una relación de gramática, una relación de lógica, de aprendizaje de la lógica, de retórica. Aprendían poesía, latín, leían griego, literatura, hacían matemática. Porque ellos, a ellos les competía estudiar el comportamiento del ser humano. Porque a ellos les competía gobernar. Bueno, yo quiero que tu hijo gobierne. No quiero que sea un mero burócrata. Quiero que tu hijo sea libre, que tenga pensamiento propio. Entonces, ¿qué haces en el homeschooling? Emulas a estos grandes hombres. Entonces, lo que haces es, no comenzás a los cinco o seis años. Acostúmbrate que nace tu hijo y ya está haciendo homeschooling. Avanza en edad tu hijo y sigue haciendo homeschooling. Ahora, sí, después vamos a hablar un poquito de cómo tenés que ir guiándolo y yo te voy a dar las etapas. Pero considera que toda tu vida, todo tu ambiente es un homeschooling. Y cuando tu hijo tiene 18 años y estudió y leyó un montón de cosas, ¿terminó de hacer homeschooling? No. Él sigue en su vida haciendo homeschooling y va a continuar y va a hacerlo lo mismo con su familia. No que les va a enseñar en casa, sino que él, si lo has educado bien, has educado un hombre libre que siempre está contemplando, asombrándose y dispuesto a aprender. Y ese es el hombre a quien todo le es de interés. Todo le interesa, pero es el hombre capaz de ordenar las cosas porque es contemplativo. Y cuando ordena las cosas bien, se convierte en un filósofo. Y cuando se convierte en un filósofo, diría Aristóteles, es un hombre capaz de gobernar la polis. ¿Y por qué? Porque es capaz de gobernarse a sí mismo también. Entonces, vamos al cuarto mito. Necesito un programa y un título. Bueno, antes un título podía ser un argumento. Hoy en día ya no es así. Si abrís internet, vas a ver que tenés Udemy, Domestika, PrazerU, no sé, 100.000 universidades online. La educación hoy en día va incluso hacia una criptosolución en donde cada persona tenga su cripto billetera educativa, en donde todos los cursos que yo hago en internet, todo lo que yo hago en mi vida, se lo puedo poner dentro de una billetera cripto. Pero al final de mi vida voy a tener, por así decir, una colección de saberes que yo hice que son absolutamente individuales. Hacia eso va la educación. Lo que pasa es que las escuelas todavía no se han enterado. Así como que mucha gente no se ha enterado que va a ser reemplazada por un robot. ¿Qué es lo único que el robot no puede hacer? Pensar. Pensar libremente y críticamente. El robot necesita input de un ser humano para poder ejecutar y aprender de la experiencia que va ejecutando las órdenes, ¿no? Pero, ¿quién es el que le da esas órdenes? ¿Quién es el que lo hace pensar? Entonces, ¿necesitas un programa? No. Yo te diría, necesitas saberes. Acordate, en el siglo XV o XVI, un señor llamado Pedro o Petrus Ramus, si no me equivoco, comenzó a organizar racionalmente, era el pleno auge del racionalismo, los saberes del ser humano. ¿Y qué hizo? Organizó los saberes en materias. Y cuando organizó los saberes en materias, ¿sabes lo que pasó? Comenzó a deconstruirse el ser humano intelectualmente. Comenzamos a ver la realidad de manera, si querés, partitiva, de manera, las partes tomaron tanto valor como el todo. Y entonces, el ratio studiorum, o sea, lo que se estudiaba, comenzó a ser enseñado, perdón, en materias, a través de materias. O sea, es como decir, ¿conoces un hombre? No, pero estudié psicología, estudié anatomía, estudié biología, estudié química y estudié física. Entonces, conozco la psicología, la anatomía, la química y la física de un hombre. Pero eso no es un hombre. Conocer un hombre es conocer un ser, una persona que se relaciona, a quien yo amo y me ama, o a quien odio y él me odia, lo que fuese. Pero es otra cosa, es un todo. Y las partes, o sea, la psicología, la química, la biología, solo tienen sentido en relación al todo. Este Petrus Rammus, queriendo hacer las cosas bien y organizarlas en una ciencia para que todos puedan tener acceso a una excelente educación, convierte lo que eran artes, las artes liberales, gramática, lógica, retórica, cuyo objeto es la palabra, aritmética, geometría, música y astronomía, cuyo objeto es la materia, en materias, no materia en el sentido de lo material, sino materias en el sentido de lo que aprendes en el colegio. 14, 15, 19 materias. Entonces, el hombre, para ser una persona, un buen ciudadano, tiene que saber un poquito de psicología. ¿Por qué? O un poquito de medicina, un poquito de esto, un poquito de aquello. Entonces, el hombre se lo empieza a ver como si fuera una colección de aspectos y no un todo en conjunto. Y ahí se pierde toda la visión. Entonces, ¿necesitas un programa? No. Lo que necesitas son artes, saberes. Necesitas preparar a tu hijo para que pueda adquirir las artes liberales, la gramática, lógica y retórica, la aritmética, geometría, música y todo el ámbito de las musas que vamos a hablar en un ratito y la astronomía o las ciencias. Y con eso es un hombre cuyo saber, cuyo principio, cuya base está completa para que pueda ser filosofía. O sea, para que pueda tener un asombro constante y en ese asombro, contemplar. Y en esa contemplación, comprender. Y en esa comprensión, comprender lo que es comprensible. O sea, poder poner los dos brazos de su intelecto, por así decir, alrededor de cada cosa, cada conocimiento y llegar a conocerlo por sus causas. Ahí, y recién ahí, llegamos a la ciencia. Cuando conocemos por las causas. Y todo esto, ¿para qué? Si no está hecho para llegar a Dios, no sirve para nada. Entonces, pero todo esto es lo mínimo indispensable para que tu hijo pueda llegar a contemplar a Dios. Y para que vos puedas, en tu juicio final, cuando te pregunten qué hiciste con los hijos que te di, decir, la verdad, tú, señor, hiciste todo con mis hijos, pero yo, por lo menos, no fui obstáculo. Les abrí los caminos. Les di todo lo necesario. ¿Se comprende? Bien, vamos al quinto mito. Entonces, ah, y títulos. Obvio. Necesito un título, porque si no, no puedo entrar a la universidad. Como les dije, en rigor de verdad, eso es cada vez menos necesario. La universidad es menos necesaria. O sea, la universidad, aquella universidad presencial donde voy a un aula y tengo un libro y a la antigüita, es menos necesaria hoy en día. Hay carreras y carreras y carreras. Conozco un montón de jóvenes que sin un título universitario de una universidad... Porque ¿quién te dice que la universidad es la que...? O sea, déjame hacerte la pregunta. ¿Es un papelito el que te da el saber? Si yo tengo un diploma, vamos a decir que yo estudié todas las materias, pero no fui a buscar mi diploma. Sé menos que aquel que estudió todas las materias y sí fue a buscar su diploma. El papel no garantiza nada. Lo que sí es, es verdad que algunos trabajos y algunas universidades requieren un título. Eso se soluciona fácil hoy en día. Sobre todo que hay más y más universidades que están siendo internacionales, parte online, parte presencial, y que piden menos estas cosas. Pero hay maneras de solucionarlo, incluso en aquellos países donde el homeschooling es un tema raro o si se quiere, es un tema legalmente invasivo, por ejemplo, o poco tratado. Basta, por ejemplo, que tu país de origen haya firmado la Convención de la Haya para que vos puedas tener un título apostillado de Estados Unidos donde la educación a distancia, la educación en casa, es absolutamente legal. Con ese título apostillado norteamericano vos podés incorporarlo a tu país y como está apostillado te lo tienen que aceptar como válido porque es un título válido en un país cosignatario de un tratado en donde tu país también es firmante. Pero si esto es muy complicado y te perdí, no te preocupes. Es un detalle menor. Acá estamos hablando del alma de tu hijo, no de un papel. Entonces, no necesitas un título, no necesitas un programa, sí necesitas un programa de vida, si querés, pero no un programa en el sentido de las escuelas, no un programa oficial. Y el gobierno no tiene por qué decirte que algo va o no va porque eso es el interés del gobierno, no tu interés como padre o madre. Y bien sabemos hoy en día que si estás mirando este video es porque estás desesperado o desesperada sobre la realidad en la escuela de tu hijo. Estoy pagando una fortuna y le están dando ideología de género, transhumanismo y un montón de otras cosas en las cuales no estoy de acuerdo. Bueno, pues, toma las riendas y haz como te digo. Bien. Último mito, el más fuerte y el que te van a decir tus padres, tus madres, tus primos y todos tus amigos. Si lo sacás del colegio, tu hijo va a ser un raro, no va a socializar. Mi hijo no va a socializar. No es verdad. La primer sociedad, dice Aristóteles, y lo comprobamos nosotros, es la familia. Y cuanto más numerosa tu familia, más socializará. Pero si vos tenés un hijo único, igual socializa con vos y con tu marido o vos y tu esposa. Esa socialización es la más importante porque es ahí, son ustedes, los padres, los que le enseñan las virtudes. Y si Aristóteles y Santo Tomás tienen razón, la vida en comunidad es la vida más perfecta. ¿Por qué? Porque es la que me permite vivir las virtudes. Y las virtudes requieren un otro. Consideremos, las cardenales por lo menos, la prudencia, identificar la realidad y ajustarse a ella y actuar de acuerdo a ella. Necesito entender, para ser prudente, la experiencia de mis padres o de mis mejores o de otros más antiguos, más ancianos que yo. Por eso, en todas las culturas se escuchaba a los abuelos y a los bisabuelos. Hoy, es la única vez en donde la cultura humana escuchamos a los jóvenes y nos enamoramos de las sandeces que dicen los jóvenes y no escuchamos a los abuelos. Los ponemos en un geriátrico y los callamos. Ojo. Entonces, primero, segundo, la justicia. Dar a cada cual según su naturaleza, según lo que le corresponde por naturaleza. ¿Y cómo sé yo eso? Y bueno, es un orden que tengo que adquirir. Ese orden lo adquiero con otros. No puede haber justicia si no hay un otro. La fortaleza. La moderación de los apetitos irasibles. Aquellos que me hacen doler, aquellas cosas que me hacen doler. Lo que me cuesta, pero lo hago igual. Me levanto a la mañana tempranito y hago mi cama. Todas esas cosas me las enseña mi madre, mi padre, el ejemplo de mis padres. Y esa fortaleza la voy adquiriendo para que después, si me toca la vida militar o la vida sacerdotal o la vida empresarial, la adquiero y no es que me canse, no me gusta más mi trabajo, me voy de viaje y chao. Típico millenial. No. La fortaleza requiere de otros. ¿Por qué? Como decía un dominico muy astutamente, la vida en comunidad es la más perfecta de todas. El problema son los otros. Sí, es verdad. Los otros son un problema porque no hacen lo que yo quiero. Bueno, requiere fortaleza. Y por último la templanza que es la más personal de todas. Pero la templanza, los apetitos concupisibles del hambre, por ejemplo, del sueño, por ejemplo, son míos. Pero de la sexualidad requiere un otro. Entonces yo puedo ejercer la templanza con un otro perfectamente. Si no, me quedo como trunco. ¿Se entiende? Entonces, socializo en casa, luego con mis primos y mi familia extendida, con mi parroquia, todavía no llegamos a una escuela. ¿Por qué tiene que haber una escuela para socializar? Es más, fíjense, la escuela hace que tu hijo se meta sin ninguna experiencia, con 30 otros alumnos, amigos, sin ninguna experiencia, tan inmaduros como tu hijo, que le van a enseñar de alguna manera a ser maduro, no lo compro. ¿Por qué no? Porque no puedes dar lo que no tenés. Y si no tienen madurez sus amigos, menos la va a tener tu hijo con sus amigos. Lo que pasa es un rebaño de ovejas que tienen que seguir órdenes. Y esas órdenes están dadas por gente que cuando son 30, yo no puedo pensar en las diferencias entre tu hijo, pero mi hijo es sensible, el otro es un bruto, es un bully. Y bueno, lo lamento, señora, yo no puedo pensar en las diferencias de nosotros, no tengo tiempo, tengo que en 8 horas educar a un montón de gente, entonces ¿qué hago? Toda la escuela moderna está armada para el beneficio de aquellos que mandan, por así decirlo, para aquellos que tienen que organizarla y no para aquellos que, ¿para quién fue armada? Porque fue armada para los alumnos, para el educando, no para el educador. El educador está ahí para, al servicio del educando. No en un sentido marxista, no en un sentido dialéctico de que viva los derechos de los estudiantes, no. Simplemente de que la escuela, su fin, es, llevar a la prole, a la perfección de sus potencialidades, que es lo que dice Santo Tomás, que es educar, o sea, sacarlo de la ignorancia a un tipo de conocimiento. Pero como vimos, no hace falta una escuela en el sentido, no hace falta un edificio. ¿Por qué yo cuando cruzo el umbral de un edificio como la escuela, de repente empiezo a aprender y cuando salgo de la escuela, de repente me empiezo a divertir? No, yo puedo divertirme fuera de la escuela, dentro de la escuela. Entrar al umbral de un edificio es lo mismo que entrar al umbral de mi casa o de un museo o de un parque o de cualquier cosa. En todos lados se aprende. Sáquense de la cabeza la idea de que necesito institucionalizar la educación para que sea educación. No. Eso no fue así durante muchos siglos. Sí fue así, se organizó, pero la desgracia con la institucionalización es esta. Cuando tenemos grandes maestros como Don Bosco es gloriosa porque miles de alumnos adquieren virtud y saber. Pero cuando tenemos grandes idiotas es nefasta porque miles de alumnos se convierten en grandes idiotas porque uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, vamos rápido. Te he dado los mitos, te los he derrumbado. Ahora te voy a dar los 12 tips que yo considero que podés considerar, ya que podés tomar como base. ¿Sí? ¿Cómo hago homeschooling? Me convenciste. Ok, ¿cómo hago homeschooling? Bueno, primero necesitas generar un ambiente. Necesitas pensar en tu casa como un ambiente. Charlotte Mason, búscala, Charlotte Mason, si buscas en Google está lleno en inglés y en español, por lo menos hay, debe haber en portugués también. Muchas cosas sobre ella. Una gran educadora. Ella decía que educar es un arte de relaciones. La relación con Dios, la relación con la naturaleza, la relación con nosotros, la relación con las cosas. Entonces, ella decía que vos tenés que generar los ambientes, la atmósfera. Educar es una atmósfera. ¿Cómo educo yo? ¿Cómo hago de mi casa una atmósfera educativa? Bueno, lo primero es compro buenos libros. Pongo buenos y bellos libros en la biblioteca. pero a la altura mía porque son bellos y caros y no quiero que mis chicos los toquen porque los rompen. No. ¿Para qué sirven los libros sin abrir? Los libros de niños a la altura de niños, los libros de adolescentes para la altura de adolescentes, los libros clásicos para mayores a la altura de mayores, pero siempre disponibles a cualquier niño que quiera leerlos, con ayuda o sin ayuda. También les tengo que leer a ellos para mostrarles que, a ver, vuelvo a un principio básico. Yo para aprender necesito que alguien me enseñe y yo no creo en la gente normalmente excepto en aquellos que yo amo. Aquel que yo amo es porque él se ganó mi corazón y se ganó mi corazón porque tuvo la paciencia y la perseverancia de ganárselo, de amarme, de donarse gratuitamente. Entonces, ¿quiénes amo yo naturalmente por genética? A mis padres. Entonces, si mis padres leen, si mis padres muestran interés por la educación, yo me voy a interesar en la educación. Si a mi padre le fascina un libro, Robert Louis Stevenson, por ejemplo, y me lo lee con entusiasmo, el autor Robert Louis Stevenson de La Isla del Tesoro, me lo lee con entusiasmo y con voces, yo me voy a interesar. Y si yo soy pequeño y todavía no sé leer, pero mi papá me lee y yo quiero saber cómo termina la historia, voy a forzarme para leer y voy a terminar leyendo. Está estudiado que la lectura no se enseña con técnicas, sino con interés, con corazón. ¿Sí? Bien. Entonces, lectura, ambiente, eduquen cuatro días a la semana y un quinto día dedíquenlo. Si no tengo, si mi casa es un departamentito, si mi casa no es linda, si no está bien decorada, busquen decorarla mejor, busquen ordenarla. Pero además, tienen un día a la semana o dos, si quieren, para sacar a sus hijos y llevarlos al zoológico, al parque, a un parque de naturaleza, a un parque nacional, si están cerca de un parque nacional, a un museo de ciencias, a un museo de arte, a unas, no importa, cervecería, yo puedo enseñar química en una cervecería, puedo enseñar arte en un museo de arte. Eso es lo ideal, que allí donde están los grandes artistas, allí donde están los que saben hacer lo que quiero enseñar, ellos les enseñan. No yo. Yo puedo delegar esas cosas llevándolos, abriéndoles la puerta para que ellos pasen, se interesen, se fascinen, se asombren y digan, mamá, cuando yo sea grande quiero tener una cervecería. Bueno, ¿por qué no? O, mamá, cuando yo sea grande quiero cuidar animales. ¿Por qué? Porque voy al zoológico y me encantan los elefantes y las jirafas y lo que veo. Y me da tristeza que estén en una jaula. Yo voy a crear otra cosa. Bueno, así se hicieron los grandes hombres. Jacques Cousteau para la oceanografía, por ejemplo. Los grandes estudiosos de los animales que se van a África durante años. ¿Eso es de dónde salen? Y salen de padres y madres o profesores de la universidad o del colegio que les dieron esa fascinación o ese asombro porque ellos mismos amaban lo que enseñaban y además les abrían su corazón a los alumnos. ¿Sí? Entonces, genero un ambiente en mi casa. Primero. Segundo. Como les dije antes, toda la vida es un homeschool. No tengo que esperar ir a la escuela. Toda la vida es un homeschool. Entonces, en todos lados se puede hacer homeschool. Le doy un ejemplo. Quiero enseñarle a mi hijo matemática. Lo llevo al supermercado conmigo. En el camino le digo no sé dónde queda el supermercado. miremos un mapa o por lo menos en el teléfono hoy hay aplicaciones y me lleva. Y digo ¿en qué dirección estoy yendo? Norte, sur, este, este. Ya estoy enseñando geografía. ¿A qué distancia está? ¿Y cómo sabes esa distancia? ¿Lo mediste en cuadras? ¿Cuánto mide una cuadra? ¿100 metros? Ya tengo división por 100 o multiplicación por 100 o suma de 100. Y así llego al supermercado. Tengo que comprar. Solamente tengo tantos pesos, tantos reales, tantos dólares. ¿Y cuánto me va a salir? Vamos haciendo matemática. Vamos a ir calculando. Vos en un papel andás anotando los precios de las cosas que ponemos y las cantidades. Y andás calculando a ver si adivinás cuánto me va a decir el cajero que tengo que pagar. Eso es matemática. Con que mi hijo esté al lado mío constantemente y con que yo le exprese verbalmente algunas de mis preocupaciones en cuanto a las cosas prácticas del día, lo enseño a manejarse. ¿Por qué? Una de mis funciones de educador es hacer de mi hijo autosuficiente. Porque en el momento en que mi hijo sabe leer y es autosuficiente y tiene asombro, su única función como padre es abrirle todas las puertas posibles y apartarse, desintermediarse. Y sus hijos van a ser mucho más educados que ustedes y que nosotros fuimos. Porque van a tener la capacidad de todo hacer un aspecto para aprender. Un tercer tip. Llena tu casa de libros buenos, bellos, clásicos, verderos. Ya se los dije. Pero eso es clave porque los chicos cuando empiezan a leer hay un tercero, el autor del libro, que les dice las cosas de mejor manera que las pueden decir ustedes, de manera más eximia porque más ordenada. Si yo puedo hacer que mi hijo tenga un diálogo, por así decir, al leer un libro con los autores de los mejores libros que han hecho a toda la cultura occidental, ese chico va a tener los mejores maestros que son los autores de esos libros. Y no los comentaristas aburridos y que están pensando que el salario no les alcanza al final de mes, que están frente a una clase y que aburren a los chicos y que no llegan a darles interés. Es más, les matan el interés por la buena literatura. Yo me acuerdo que en el colegio en que yo fui, un muy buen colegio de Buenos Aires, y literatura era como esas materias fáciles o que uno no presta atención, se duerme. Y me acuerdo, sin embargo, que el profesor de literatura tenía un amor por la literatura y que en inglés la maestra de literatura nos enseñó un montón. En cambio, nosotros nos moríamos por pasar matemática, física, las materias duras, y en realidad nos perdíamos grandes cosas. ¿Por qué? Porque el sistema estaba hecho para que el pobre profesor estuviese hora tras hora tras hora enfrente a 30, 36, 40 alumnos al punto donde ya no daba más y no podía ocuparse otra cosa que hablar y esperar que algunos de nosotros lo escuchasen. Ustedes tienen la ventaja de tener a sus hijos con atención completa en casa y les pueden enseñar las materias, digamos, dejar que los mejores autores de los mejores libros enseñen las cosas que ustedes no saben cómo enseñar. Cuatro, salidas a la naturaleza. Dediquen un día a salir a la naturaleza. Que sus hijos lleven un cuaderno, que lleven pinturas, que lleven lápices, lápiz negro, lápiz de color, acuarelas, que experimenten. ¿Qué importa si les sale bien o mal? Lo importante es que cuando yo estoy en la naturaleza y tengo que copiar un gusanito, tengo que copiar una hoja o tengo que clasificar un árbol, ¿qué es lo que tengo que hacer? Exacto, tengo que observar. Mis ojos se abren y si yo soy inteligente les voy a decir ¿y qué ol es? ¿Cómo huele? ¿Y esa hoja qué tacto, al tacto qué es? ¿Áspera? ¿Es suave? ¿Cómo es? ¿Y cómo es la forma de esa hoja? ¿Lo podés dibujar? ¿Y qué color tiene? ¿Lo podés pintar? ¿Y qué sonidos escuchás? ¿Y de dónde sale esa chicharra? Bueno, todas esas cosas es abrirle los sentidos a los chicos. ¿Y qué es lo que dice Aristóteles y los grandes pensadores? El intelecto recibe de los sentidos todo el input que necesita para aprender. Luego el intelecto hace un ejercicio de sentido común. Es decir, une cosas diferentes, lo frío con lo... lo frío, lo caliente con lo negro y lo blanco y ese tipo de cosas. O sea, cosas de cualidades diferentes es el que el intelecto de esa manera logra ordenar las cosas. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hago yo en la naturaleza? Cuando están copiando todas estas cosas, les estoy enseñando a observar y observar es fundamental para la mente científica. Así que, si lo que ustedes están pensando, mi hijo tiene que ser un gran médico, un gran científico, tiene que ser un hombre de potente observación y eso se educa desde chiquitos en la naturaleza, copiando, dibujando, etcétera. Cinco, siempre puedes contratar un profesor. Yo no sé física, yo no sé química y mi hijo lo necesitaba a la universidad. Bueno, contratás un profesor que venga a tu casa, que una vez, dos, tres por semana les enseñe. Con todo el dinero que te ahorras al no enviarlo al colegio, lo pones ahí, le enseñás, lo pones frente a un profesor, un buen profesor y tu hijo aprenderá y el profesor se sorprenderá porque tu hijo será capaz, tendrá las herramientas de aprender por sí mismo y tendrá interés en lo que hace porque la estrategia no es push, no te la estoy metiendo yo sino que él me pide, papá, necesito, para ser ingeniero necesito ser tan física. Bueno, vamos a contratar a un profesor, como él lo pidió, él va a estar interesado, ¿se entiende? Es diferente que me obligan a ir al colegio y el profesor de física me odia y estoy en física y quién le importa y para qué me sirve la física si yo lo que quiero es pintar o ser un artista o hacer... y así se arruinan humanidades como la física que es la primera de las ciencias filosóficas si quieren, cómo funcionan las cosas. Entonces, lo hacemos al revés. Siempre puedo contratar a un profesor si hace falta. No es un problema, no es un obstáculo. Seis, llena tu casa de buena música. Importantísimo, la música, buena música. Más allá de que está estudiado que música como la de Mozart ayuda al cerebro a generar la sinapsis que ayudan a la matemática. La música es fundamental para formar el alma de tus hijos. Fíjate que en las películas les ponen música y la música hace que tengan miedo, que tengan felicidad, que tengan... que se ríen, que se entristezcan o que se... etc. La música es fundamental, toca las fibras más íntimas del alma. Entonces, como la creación es musical, como Dios es musical, como la liturgia es musical, como alabamos y debemos alabar siempre, es importante que a tu hijo lo pongas. En un coro le enseñes a cantar, que le cantes canciones de chiquito las que te enseñó tu madre, tu padre, tu abuela. Si no tenés canciones y no sabés y nunca cantaste tu vida y te da vergüenza, ponte tú también en un coro, en un lugar, obligate a cantar. Pero hay que transmitir, empieza, la primera generación que enseña a sus hijos a cantar en tu casa. Si nunca lo hicieron antes tus padres, tus abuelos y demás. Pero la música es fundamental y si no, ponlo a estudiar un instrumento clásico. Yo prefiero, antes que la guitarra que es muy ingrata, el piano, violín, viola, violonchelo, bajo, clarinete, un instrumento clásico que lo obliga a leer las composiciones musicales y a traducir. Está estudiado que el cerebro, cuando toca un instrumento en tu nombre, el cerebro que tiene que interpretar esas hormiguitas que están en un papel, ponerles tiempo, ritmo, etcétera, interpretarlas y transmitirlas a los dedos y los dedos a las cuerdas y las cuerdas a la vibración y eso, un sonido coordinado, está estudiado que eso es todo el circuito de aprendizaje, el cerebro se enciende pero como con fuegos artificiales y es muy beneficioso para aprender cualquier otra cosa. Con lo cual, música, clave. Siete, que hagan deporte, mens sana e incorpore sano. Es fundamental, decían los griegos, la gimnasia porque la gimnasia es la elegancia en el cuerpo así como la elegancia en el intelecto es la filosofía, tenemos la elegancia en el cuerpo con la gimnasia. Deportes que les hagan hacer coordinación todo lo que tenga que ver con equilibrio con el cuerpo, con ser con el cuerpo bello porque tenemos que tener un cuerpo bello ¿por qué? Y porque sí, porque Dios nos hizo bellamente el pecado y la sobrealimentación esas cosas nos hacen gordos o la falta de alimentación nos hacen flacos pero nosotros tenemos que tener un cuerpo bello ¿por qué no? La belleza debe estar físicamente también. Entonces, sin hacerse un idólatra del cuerpo sí hacer un deporte rugby, fútbol, etc. A mí me gusta más el rugby por sus virtudes, la fortaleza y por la actitud que el fútbol que se ha convertido en una especie de truco quiero vale cuatro una especie de engañar al referí en las cosas pero cualquier deporte que haga que mi hijo esté cansado el varón sobre todo coordinado y que adquiera un físico sano ayuda también al aprendizaje. De hecho, tanto John Senior siguiendo los viejos griegos decía que el niño lo primero que hace el niño ¿cuál es la primera habilidad que el niño domina? ¿La gimnasia o gimnástica? O sea, el físico ¿y para qué la domina? Para poder contar grandes historias y actuar grandes historias Si yo quiero jugar al pirata tengo que poder subir y bajar de un barco correr, saltar y con una espada luchar peleas contra otros corsarios y contra gente Entonces, toda esa imaginación que se vuelca luego en historias en grandes historias narrativas se vuelca primero en el físico en el cuerpo y cuando el niño chiquito dice mira, aprende que puede saltar un escalón ¿qué es lo que hace? Obsérvenlo y cuéntenme Lo primero que hace un niño cuando aprende a saltar un escalón es saltar 157 veces y cada vez se ríe más porque adquiere una enorme alegría interior con ese asombro de que mira lo que puede hacer y te dice mamá, mamá, mamá mira, mira, mira mamá, mamá, papá, papá y cuando llega papá del trabajo dice lo primero que hace es le muestra su nueva habilidad de poder saltar para adelante y para atrás un escalón por ejemplo entonces esa habilidad luego se la pone en contexto contándole grandes narraciones e historias por eso le dije los grandes libros bellos, buenos, verdaderos y esas grandes narraciones e historias forman la base poética con la cual mi hijo va a poder ejercer las artes liberales la gramática, lógica y retórica sobre esas bases para poder luego experimentar el arte de la palabra ¿sí? ¿se entiende? ¿me siguen? el octavo tip es la familia parroquia o club será su vida social a mí me encanta que sea alrededor de una parroquia donde el sacerdote sea como un padre más incorporado a la familia se le invita a comer y demás pero si no tengo un buen sacerdote o no tengo una buena parroquia intentar hacer un grupo una cooperativa de padres similares juntarse con otras familias y hacer una especie de parroquia por así decirlo para poder todos gozar estos son mis amigos ¿por qué son y van a ser mis amigos? porque son los que comparten mis valores más profundos tanto religiosos como intelectuales lo que más profundo hace a la persona humana con aquellos que comparto eso con esos serán mis amigos y a esos quiero exponerlos a mis hijos y eso tiene un beneficio siguiente que es otro tip es al tener una cooperativa de padres yo tengo padres que son ingenieros si yo soy abogado yo puedo enseñar historia y literatura pero el padre ingeniero puede enseñar matemática ciencia, química, etc entonces puedo también tener padres que ayuden a mis hijos si yo enseño a sus hijos y ellos enseñan a mis hijos y tenemos una comunidad de maestros amorosos que van formando a nuestros hijos en común y eso nos une profundamente con lazos profundamente humanos ¿sí? entonces nueve ya les dije antes pienso ¿qué quiero hacer de mi hijo? tengo que comenzar por el final ¿qué quiero hacer de mi hijo? y por ahí ir o sea la causa final es la primera de las causas y es la última de las causas es lo que me atrae y lo que me empuja entonces eso es lo que yo debo buscar hacer pienso ¿cómo quiero que sea mi hijo? y empiezo a poner los medios para llegar a ello igual que hago con ¿cómo quiero que sea mi casa? y pongo los medios para construirla para armarla contrato a un arquitecto y luego la mueblo o la decoro de la manera que quiero el décimo tip ya lo dijimos juntarse con otras familias el undécimo según el país algunos títulos son importantes otros no en mi experiencia ya les conté cómo es el tema es fácil conseguirlo podemos hablarlo más tiempo en otro video y el dúo décimo si no sabes prácticamente no entendiste cómo organizar tu vida lee la regla benedictina piensa tu vida como los monjes y tendrás la vida perfecta en casa o sea ¿qué hace el monje? ora et labora reza y trabaja comienza el día ofreciéndolo a Dios rezando laudes luego hace meditación o lo que fuera luego hace estudio estudia durante tres horas luego hace trabajo manual durante tres horas luego reza obviamente almuerza come reza y se va a dormir y vuelve a empezar el día siguiente si tu vida no fuese otra cosa que rezar estudiar trabajar manualmente o hacer alguna actividad manual sea del jardín cultivar una huerta salir a la naturaleza tener un hobby armar cosas carpintería que es como un oficio terminar el día rezando lectura por placer e irse a dormir eso es un gran 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 escuela de vida eso es hacer homeschooling y eso es una vida organizada bueno hasta acá llegamos espero que con los cinco mitos derribados espero que con los doce tips te animes a esta enorme aventura que es el homeschooling y para eso te invitamos a una semana de formación sobre educación clásica y suscríbete a nuestro canal de youtube y de telegram para más información mantenete suscrito en sacros.live mira nuestros videos te van a ayudar muchísimo y vas a ver que con nuestra ayuda y con muchos recursos que existen en internet tu vida va a ser un antes y un después en un año o dos años me vas a llamar para agradecerme vi tu video y hoy estoy feliz mis hijos son otra cosa de lo que eran antes anímate y y y y y